Consentirse no es un lujo, cualquiera puede acostarse y relajarse con una mascarilla casera. Por eso, para que te sientas todo una estrella, hoy te enseñaremos cómo hacer una mascarilla de yogur natural. Hola, ¿cómo están? Yo soy Anaí, bienvenidos a Serio Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Estos son los ingredientes para la mascarilla de yogur. Tres cucharadas de yogur natural, una cucharada de cúrcuma en polvo, una cucharada de miel y una cucharada de bicarbonato casero Serio Azul. Primero que nada, en un recipiente colocamos el yogur y agregamos la miel seguido de la cúrcuma. Y por último, colocamos el bicarbonato. Mezclamos hasta que se incorporen todos los ingredientes. E introducimos al refrigerador por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, retiramos la mascarilla del refrigerador. Y antes de colocarnos la mascarilla, nos lavamos el rostro. Para esto, debemos recogernos el cabello. Aplicamos un poco de jabón en las manos y formamos espuma. Nos aplicamos la espuma sobre el rostro y limpiamos el rostro con abundante agua tibia. Una vez limpio el rostro, procedemos a colocar la mascarilla. Y dejamos de actuar la mascarilla por 20 minutos. Esta mascarilla es ideal para hidratar, nutrir y suavizar la piel. El bicarbonato es un exfoliante natural que además ayuda a blanquear la piel. Puedes encontrar el bicarbonato que es el sello azul en Kiwi, Super Maxi, Mi Comisariato, Tía, Santa María, Coral, Mi Cacerita. En nuestro WhatsApp y en nuestra tienda online selloazul.es Una vez pasado el tiempo, retiramos la mascarilla con abundante agua y secamos el rostro con una toalla limpia. Y no te olvides de dejarnos en los comentarios que prefieres tu mascarilla para la cara o para el cabello. ¿Se siente súper hidratada mi piel? Opcionalmente puedes colocar una crema humectante en tu rostro. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. ¿Está en su visita? ¿Sí? Sí. Y así es como hacemos una mascarilla de yogurt para el rostro. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!